y amigos de pizza como están hoy tenemos otro volkswagen y casualmente es el mismo volkswagen que tuvimos hace dos años los que son seguidores desde hace rato ya creo que saben qué carro es bueno ahí atrás está hoy tenemos la nueva volkswagen t-cross con motor turbo que realmente no es nueva ya lo tuvimos hace dos años pero si es nuevo la parte mecánica tenemos un motor turbo de tres cilindros de un litro y de 115 caballos de fuerza será mejor que el 1.6 anterior vamos a ver empecemos hablando de las versiones que vendrán acá a colombia porque son 5 la gama de precios arranca desde los 73 millones de pesos con la versión trend light manual con todavía el motor 1.6 y hasta los 105 millones de pesos con la versión highline con sonido bits y interior en cuero esta que tenemos acá es la versión comfort line que vendría siendo la versión intermedia tenemos estos rines de 17 pulgadas en acabado y tono acá tenemos las luces día en tecnología led las otras luces y son halógenas tenemos un nuevo estilo de parrilla que la hace ver un poco más elegante y acá bajo la placa tenemos el emblema t-cross que realmente no se ve mucho siguiendo por la parte lateral tenemos acá la inscripción confort line que esto dependiendo de la versión va a tener ahí el train line el highline o en el confort line como es este caso y por último acá atrás tenemos esta vez y luces led con el mismo diseño que ya habíamos visto con la t-cross que habíamos probado hace algunos años acá lo interesante es el motor tenemos un motor 1.0 litros de tres cilindros turbo obviamente que entrega 114 caballos de fuerza y 200 newton metro de torque se podrán dar cuenta que el tamaño del motor no es grande pero lo interesante es que está acoplado a una caja automática de seis velocidades y por supuesto tracción delantera con la t-cross anterior la parte mecánica no nos había gustado mucho porque el motor 1.6 se sentía un poco lento la relación con la caja también se sentían algo lentas pero en esta 1.0 realmente las cosas cambian y cambian para bien en el título del vídeo se pueden dar cuenta que si el turbo realmente si hace la diferencia y más a la altura de bogotá el interior de esta t-cross turbo es realmente el mismo que ya conocíamos tenemos el mismo volante tenemos el mismo tablero tenemos la misma palanca de cambios pero ahora tenemos una nueva pantalla en esta pantalla tenemos un nuevo sistema de infoentretenimiento que es un poco mejor se recordarán aquí antes teníamos dos rueditas para controlar el volumen y para controlar el tema de las emisoras y algo muy bueno que realmente me gusta mucho es que tenemos apple carplay de manera inalámbrica esto es muy interesante porque es la primer marca que yo veo aparte de BMW que tiene este mecanismo totalmente inalámbrico donde yo tengo el celular acá en el bolsillo tengo apple carplay esto estaba bastante bien acá en la pantalla también tenemos este nuevo sistema off-road que es funciona cuando el carro está prendido y acá tenemos el ángulo de inclinación de la dirección tenemos la altitud y tenemos temperatura de aceite más abajo acá tenemos todo el tema del control de aire acondicionado que es automático de una sola zona hay que recalcarlo y acá tenemos el tema de las intermitentes más acá tenemos pues botones muertos el encendido lo mantenemos acá en esta zona a la izquierda de la palanca de cambios y aquí a la derecha tenemos una toma de corriente de 12 voltios acá abajo tenemos un puerto usb tipo a y un espacio relativamente profundo donde pues cabe nuestro celular y nuestra billetera en la parte central tenemos un freno de mano tradicional de los de palanca y tenemos acá una pequeña guantera donde pues no cabe mucha cosa y tampoco es que sea muy profunda las sillas estas sillas están tapizadas en tela y acá tiene con una especie de microfibra que se siente bien se siente bastante suave al tacto y por supuesto tenemos accionamiento totalmente manual para todas las versiones excepto para la versión full la highlight acá en la segunda fila de asientos tenemos un espacio bastante bueno esta silla está en mi posición de manejo y tengo como cuatro manos de espacio en el techo si tengo apenas cinco dedos pero pues entiende porque tenemos un techo panorámico bastante grande el mismo tapizado que tenemos adelante lo tenemos acá atrás con esta parte central en microfibra no tenemos descansabrazo central y esto está bien para la quinta persona pero mal por si no quiere un poco más de confort otra cosa acá en las puertas tenemos plásticos duros en la totalidad de las puertas a excepción después de los descansabrazos que están tapizados en tela este bóbulo es algo interesante porque en su configuración normal tenemos 373 litros de espacio que no es mucho acá se pueden dar cuenta sus dimensiones y tenemos acá una toma de corriente de 12 voltios una luz led de ganchitos a ambos lados y este baúl se puede ampliar un poco más hasta llegar a los 420 litros acá tenemos la configuración de 420 litros que amplía un poco pues el espacio en altura entonces en esta configuración tenemos 420 litros y en la anterior tenemos 373 el accionamiento del portón es totalmente manual y acá tenemos la cámara reversa que ahorita se las muestro ya vimos las diferencias mecánicas ya vemos las diferencias estéticas las cosas de equipamiento ahora vamos a ver el tema del manejo y por qué es tan diferente esta nueva ticross tour antes de hablar de la potencia del motor de lo que cambió quiero decirles que que los quiero mucho que por favor se suscriban y me quieran a mí también un poquito ahora si pasemos a hablar de pues del carro acá estamos en modo manual en primera no es la sensación más deportiva pero si cambia respecto a la versión 1.6 ahora qué bueno tiene esto pues que las sensaciones de manejo van a ser mucho mejores pero también tiene un punto negativo y es el tema de la gasolina porque al ser un motor turbo de tres cilindros es necesario pues tanquear con gasolina extra y pues eso quiere decir que vamos a tener un costo más elevado al momento de tanquear mientras que la 1.6 si se podía tanquear con gasolina corriente perfectamente y no iba a pasar nada la sensación de la caja de cambios a mí me ha gustado mucho porque en automático es una caja que no se sienten los cambios es una caja que responde bien eso sí cuando uno está en quinta y necesita bajar a la segunda por un adelantamiento porque pues el carro necesita un poco más de potencia si se llega a demorar un poco pero pues nada que el modo manual no solucione porque pues tenemos levas de cambio tras el volante y a mí tenemos la opción de hacer el modo manual aquí desde la palanca de cambios aunque pues está al revés entonces mejor con las levas dato interesante únicamente tenemos como un modo sport que se acciona mediante la palanca de cambios y ya no tenemos pues modo eco modo confort o algún modo específico para afuera del terreno la camioneta siempre va a estar en el mismo modo en cuanto a los puntos a favor tenemos una suspensión bastante cómoda una suspensión suave que para pasar por huecos baches por todas las imperfecciones que tenemos en nuestra hermosa ciudad y en nuestro hermoso país va a estar bien también tenemos un pues rines de 17 pulgadas que no son rines tan grandes la del confort de marcha es bastante bueno el tema de las sillas también me ha gustado mucho son sillas muy cómodas que seguramente en un viaje largo uno no va a sufrir mucho si ya uno quiere sillas en cuero le toca recorrer por la versión highline que es la única que trae sillas en cuero en toda la gama t-cross miremos ahora las diferencias entre las versiones tenemos la train line manual que es la versión de entrada que tiene todavía el motor 1.6 litros que tiene una pantalla un poco más pequeña que esta tenemos el mismo tablero pues análogo la versión confort line que es esta adiciona el techo panorámico adiciona la pantalla grande adiciona la pulgar plate de manera inalámbrica y adiciona un puerto usb extra para la parte de atrás en total acá tenemos tres puertos usb tenemos una versión confort line plus que esta adiciona el tema del equipamiento tenemos un poco más de seguridad activa un poco más de ayudas a la conducción y por último tenemos la versión highline que esa versión es bien interesante porque tenemos virtual cockpit tablero digital tenemos sillas en cuero sillas eléctricas y tenemos también el tema de el sonido beats aunque bueno el sonido beats en la t-cross anterior sonaba bastante bien para el tipo de camioneta que era pero este sonido nativo Volkswagen suena bien no es súper espectacular pero para el tipo de carro que es suena realmente bien hablemos ahora de las cosas que no me han gustado mucho y empecemos por el freno de mano si bien pues en el segmento hay algunas que traen freno de mano electrónico otras que traen freno de mano pues de palanca como es este caso y como fue el caso de la opel hace algunos algunas semanas pues porque no incluye un freno de mano eléctrico y otro tema es acá acá mismo incluso es el tema de los portavasos porque tenemos portavasos pequeños donde si uno compra un café grande si uno compra una botella de agua grande lo que sea no va a caber acá en cuanto a ayudas de la conducción y asistencias de manejo realmente pues no tenemos mucho tenemos control crucero y ya prácticamente nos queda haciendo falta auto hold por lo menos porque pues auto start stop creo que ninguno en la categoría lo trae y pues nunca ruedas características y estaría interesante por lo menos el auto hold en el tema de materiales interiores y sensación de calidad también puede estar un poco mejor porque pues tenemos plásticos duros por todas las puertas acá en la parte de arriba también pues son plásticos semi suaves se podría decir pero pues pueden estar mejor la peyote 2008 la mazda cx 30 si le ganan pues en ese tema de de acabados interiores y en cuanto a la mecánica ya hemos probado la crossland la 2008 está y pues todas tienen motores de tres cilindros todos tienen motores turbo y para nadie es un secreto que estos motores tienden a ser ruidosos tienden a tener muchas vibraciones algo extremas como fue el caso del del crossland pero acá tenemos un motor que en ralentí es silencioso tenemos un motor que no vibra mucho también tenemos un motor que cuando uno le exige potencia la potencia está ahí obviamente hay que tener en cuenta que es un motor de 114 caballos de fuerza pero pues de los tres es el segundo que más me ha gustado después del de la 2008 con el tema de la pantalla tenemos cosas interesantes y cosas no tan interesantes lo que ya les dije tenemos apple carplay totalmente inalámbrico algo que tenía el anterior y no sé por qué quitaron acá es el tema del volumen con perilla porque pues bueno el piloto tiene acá controles de volumen en el volante pero pues si alguien más quiere acceder al volumen tiene que desviar la mirada subir o bajarle así y pues no es una manera práctica no entiendo por qué quitaron la práctica perilla de subir bajar volumen y con un botón apagar el audio pues si ustedes son fan desde la t-cross anterior se acordarán que aquí arriba había una como un soporte para celular que pues a dios gracias lo quitaron porque no pues no era tan práctico y no realmente no era muy útil ahora tenemos pues un tablero un dash mucho más limpio que se ve realmente mucho mejor y bueno cuéntame qué tal les pareció la nueva t-cross con el motor turbo si prefieren esta si prefieren la anterior si prefieren otra camioneta del segmento recuerden que acá abajo en la descripción va a estar todo el link de nuestras redes sociales instagram facebook tiktok el link a la reseña nuestra página web y nada síganos en todo lado no si no más yo los dejo por el día de hoy recuerden mi nombre es federico y esto es pitstop hasta la próxima si llegaron hasta el final del vídeo comenten una carita de mono por favor en los comentarios para saber que lo vieron completo y comenten si quieren que grabemos también ese box 3s un carrito clásico un carrito deportivo y bueno no lo puedo acabar en los comentarios gracias y bye 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 bye